A desgustar la sidra con campo y sabor La sidra es una planta popular, más conocida como sidra yota Llamada sidra, papaya, palmira, póngase a ver, vaya que papota La sidra es una planta popular, más conocida como sidra yota Llamada sidra, papaya, palmira, póngase a ver, vaya que papota Se chule, dule en la universidad, chuchu, machiche, machuchu en el Brasil Originaria de México hasta el sur, la sidra yota es planta muy gentil Se chule, dule en la universidad, chuchu, machiche, machuchu en el Brasil Originaria de México hasta el sur, la sidra yota es planta muy gentil Sidra, sidra, sidra yota, cucurbita tan sabrosa Sidra, 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 papa, que comida tan berraca Sidra, sidra, sidra yota, cucurbita tan sabrosa Sidra, 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 papa, que comida tan berraca Con sabor de sidra Con sabor de sidra La sidra se deja dar sabor, el que prefiera porque gusta con placer En ensaladas, jugoso, arequipes, de mucha forma la puede usted comer Y de la sidra se puede aprovechar, sus hojas tallos y también la raíz Que da una harina sabrosa para hornear y sabe bien mezclada con maíz Y de la sidra se puede aprovechar, sus hojas tallos y también la raíz Que da una harina sabrosa para hornear y sabe bien mezclada con maíz Sidra, 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 yota, cucurbita tan sabrosa Sidra, 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 papa, que comida tan berraca Sidra, 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 yota, cucurbita tan sabrosa Sidra, 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 papa, que comida tan berraca